Estamos en el Glaciar del Oso, día 20 de septiembre, nos hemos despertado aquí en el barco y todavía está jarreando y no parece que vaya a haber muy buenas olas. El agua está alada, es agua de Glaciar, está oscuro. Estamos en medio de la tormenta, esperando a que baje, que pare el viento. Es el diluvio universal esto. Es imposible hacer nada, nada. Cuatro días lloviendo sin parar, sé que me subo por las paredes ya. ¡Suscríbete al canal! y por plan el Estas en Windows siempre tenemos que abrir, te fijar, para llegar bene. Space, 刻iza llame 77. Hay ¡Suscríbete al canal! ¿Qué día de surf? Mi día? Increíble 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 Good rides Good people Beautiful glacier Landscapes Cold water Really cold water Friesen Did you get good waves? Very good waves Probably unfor... How do you say that? Unforgettable Unforgettable day Unforgettable day for sure Yeah ¡Gracias!